Y mientras tanto, luego de ser reportados como desaparecidos, los cuerpos de una maestra y su hijo fueron hallados en una zona despoblada del municipio de Galeana. Aquí los detalles. Una maestra y su hijo fueron localizados sin vida en la carretera Galeana-Doctora Arroyo en el municipio de Galeana, mismos que fueron reportados como desaparecidos durante este lunes. Autoridades localizaron ambos cuerpos semidesnudos y con manchas hemáticas en el kilómetro 64 de la vía antes mencionada, en una zona despoblada frente al rancho Los Ramírez. Una fuente allegada a la investigación reveló que las víctimas presentaban un impacto de bala a cada uno. Las personas reportadas como desaparecidas son María de Jesús Arias Siracheta, de 45 años, quien se desempeñaba como maestra de preescolar, y su hijo, Jared Loera Arias, de 17 años, estudiante en el CECITE de Iturbide. Ambos vivían en la cabecera del municipio. Trascendió que los dos desaparecieron cerca de la una de la mañana de este lunes tras ser sustraídos de su vivienda. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por las autoridades. Elementos policíacos y la Agencia Estatal de Investigaciones arribaron hasta el sitio para comenzar con la indagatoria correspondiente y determinar el móvil de la doble ejecución. Telediario Miranda Arias